Pues mi nombre es Jessica de los Ríos Olarte, yo soy embajadora regional de Youth Mappers y hoy estamos aquí pues para darle lugar un poco a este espacio en donde Luis Miguel Sánchez nos va a hablar del proyecto que en este momento se está realizando en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú donde hay un rol también importante del Mapo Abierto y de la Cartografía de Base. Entonces bueno, hoy nos acompaña él, él es mapeador desde el 23 de enero de 2010 el usuario es Omnibus, enseguida se los vamos a dejar en el chat por si quieren buscar un poquito más de las ediciones que ha hecho en la plataforma de OpenStreetMap él es de Bogotá pero es costeño por afinidad, es sociólogo con vivencias como defensor de derechos humanos construcción de paz, restitución de tierras, SIC participativo y está interesado pues en las humanidades digitales hoy nos va a hablar entonces un poco de este proyecto de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú del rol del movimiento social El Agua Contando Historias que está encargado de la reapropiación de los bienes comunes allí y pues ya paso a darle la palabra muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy por ser parte de este espacio, son completamente bienvenidos en el chat pueden ir haciendo, dejando sus preguntitas, información que quieran dejar también pues allí para todos y muchas gracias a los estudiantes acá presentes de Colombia que están virtualmente y también en México de forma presencial ya le doy la palabra a Miguel Vale Jessica, muchas gracias creo que entonces nos estamos oyendo bien yo le agradezco pues a ustedes a la comunidad de jóvenes mapeadores de JustMappers de OpenStreetMap, a ti Jessica también por hacer el enlace y pues a mis amigos y compañeros compañeras que son estudiantes profesionales y activistas en México y Colombia somos un grupo intercultural acá entonces vamos a estar haciendo esta jornada en el marco del Open Data Day o el Día Mundial de los Datos Abiertos como unas jornadas conjuntas que se hacen para promover el uso abierto de los datos ya que hoy en día son una mercancía más y se usan nuestros datos y es como un activismo promoviendo el uso del ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital la actividad entonces ahí les pongo el enlace a una presentación para que vayan chismoseando para que vayan mirando y pues es la propuesta de agenda este evento digamos se planteó con dos jornadas una es el día de hoy y la invitación es vamos a tener un espacio aproximadamente una hora, hora y media donde vamos a hacer una introducción y luego una especie de taller para el manejo de la tarea del Mapeo de la Ciénaga Grande Bajo Sinú y durante el día pues yo voy a estar disponible vamos a seguir acá en la jornada intercambiando con compañeros y compañeras que vengan durante el día de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México es una universidad pública y vamos a estar durante la jornada digamos en un espacio de casa abierta para apoyar y compartir información ayudarnos mutuamente en el uso de datos abiertos en las investigaciones sociales y el activismo social entonces la agenda propuesta si ustedes miran la presentación voy a compartir para quienes nos sigan por este lado vamos a compartir un poco la idea del espacio para orientarnos para no perdernos en la palabra sí, creo que ahí lo ven sí, ahí lo estamos viendo ok, pues básicamente lo que vamos a hacer es hacer esta pequeña introducción la idea es hablar un poco del Open Data Day que comenzamos a introducirlo hacer una presentación de quienes estamos rápidamente participando yo les estoy invitando a que entren a un par que les voy a compartir también para que registren ahí su nombre sus intereses y que quede como una memoria del espacio lo que vamos a hacer es compartir juntos un documento compartido es decir, editar juntos y juntas que es una de las cosas que se invitan a estos espacios para trabajar con comunidades que promueven el uso colectivo de la información y bueno entonces aquí a los compañeros y compañeras también les voy a invitar a presentarse ahora luego vamos a hablar pues yo les dejo la presentación porque no quiero tomarme mucho tiempo hablando de Redumus pero solamente hacer una introducción y ahí queda la información básica de qué ha hecho en el pasado de dónde sale Redumus qué propone Redumus y pues básicamente el proyecto de la escena grande del Bajo Sinu entonces aquí está la información un poco de contacto mía y de la organización entonces aquí la pueden acceder a la presentación con los enlaces como a los canales al canal de YouTube a la página web de Redumus a los repositorios de datos en HDX que tenemos dos datasets hay otros datasets que no están publicados pero digamos algunos son en proceso de validación otros son también propiedad de las comunidades y no pues no los podemos publicar por nuestra propia cuenta sino que eso tiene que ser un diálogo y pues ahí es donde el lugar donde hemos elegido poner alguna parte de los datos de otra parte también hemos estado usando Archive.org y básicamente esa es la propuesta entonces yo quisiera como pausar en este momento para escuchar pues rápidamente a quienes estamos participando ya que estamos con el micrófono abierto les voy a permitir pues invitar a mis acompañantes y amigos y amigas a que se presenten que nos cuenten un poco de dónde son qué hacen cuál es su vinculación con la universidad y finalmente cómo usan ustedes los datos para qué los usan y tal vez una base de datos geográfica abierta para que les pueda servir y como un tema orientador también es la inteligencia artificial que ustedes que saben la inteligencia creen que eso les sirve que les puede afectar son críticos son indiferentes entonces pues rápidamente les cedo la palabra buenos días mi nombre es Leidy Arida yo soy geógrafa y creo que pues es importante hablar de los datos abiertos precisamente porque mucha de la información que se tiene información geográfica pues muchas veces ahora digamos hay un poco más de acceso pero antes era muy limitado debido pues a por costos o por el uso del software entonces creo que es bien importante y más aún cuando pues se trata de trabajar en procesos de comunidades o de apoyar a a procesos que vienen adelantándose donde pues es necesario el trabajo con la cartografía social pero también con los datos que se generan sistematizados y que puedan más personas también acceder a ellos ¿y tú de dónde eres? ¿qué haces? yo soy geógrafa yo estudio una maestría acá en desarrollo rural aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana también soy de Colombia y soy de Nariño vale gracias Leidy ah bueno y que sabes sobre inteligencia artificial ¿de eso es indiferente para ti o? no 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 abordaron mucho sé pues que es importante para el tema de las digamos de las nuevas tecnologías o del desarrollo de procesos pero no estoy muy tan bien informada ok vale también ¿en qué estás vinculada a algún proceso comunitario tu tesis sobre qué trata pues vinculada digamos que vengo trabajando un tema de ordenamiento territorial en comunidad indígena en un recuerdo también de Pueblo de los Pastos vale gracias buenos días yo soy Alejandro Montañez yo soy oriundo de Yucatán de la península de Yucatán y estos últimos dos años estoy estudiando aquí el posgrado en desarrollo rural estudiando y colaborando con procesos de redes de turismo comunitario en la península este que desde el 2019 colaboramos con como alianza peninsular para el turismo comunitario viajaturismocomunitario.com ahí para los que quieran echar un ojo y pues en parte es lo que lo planteamos como una estrategia de defensa del territorio en donde partiendo desde que si alguien se va a beneficiar de todo el turismo que llega a Yucatán pues deben ser las propias comunidades receptoras entonces que ellas puedan tener la capacidad de generar sus emprendimientos y de aprovechar este flujo de visitantes en su propio beneficio y bajo sus propias formas sobre cartografía pues realmente nosotros hemos utilizado varias veces herramientas para visibilizar conflictos ahí les recomiendo el trabajo de Geocomunes el visualizador de conflictos territoriales en la península de Yucatán y de cartocrítica a una escala más amplia y un poco ha sido una herramienta para visibilizar que los problemas que a veces lo vemos desde lo local pues se reproducen en distintos espacios y la necesidad de compartir esta información para pues que no sea no sentirse solos en la defensa sino saber que esto es compartido y la necesidad de seguir generando alianzas ya sobre el tema de la IA realmente como Lady lo más que he leído ha sido sobre el chat GPT y que se usa para falsificar documentos y en el tema de lo que nosotros hacemos pues a mí sí me genera más sobre la parte comercial de cómo se va a mudar todo esto ya lo va a hacer la IA y van a hacer trabajos que van a perderse pero también me generaría dudas sobre cómo podríamos aprovecharlo para realmente nuestro propio beneficio como la misma lógica que decía del turismo si alguien se va a beneficiar que sea la propia gente de base pero para eso hay que apropiarnos de las herramientas pienso yo políticamente y hasta allá no sé si sí creo que con eso saludos vale hola buenos días yo soy Salomón Rod estoy trabajando en una asociación civil que se llama Servicio de Desarrollo y Pascua Azteca Potosina en el estado de San Luis Potosí en una zona rural que es zona campesina que está siete horas hacia el norte de aquí de la Ciudad de México y zona de pueblos originarios Tenec y Nahuatl y la organización enfocamos en desarrollo comunitario de manera amplia tenemos mucho trabajo en lo que son tecnologías sustentables agroecología pero también trabajamos procesos organizativos temas de derechos humanos equidad de género y también exigir los derechos y la autonomía de las mismas comunidades en esa región en términos de tecnologías lo que lo que utilizamos son videos producimos videos como instructivos sobre las tecnologías que subimos a las redes y también lo usamos así como de manera local y la página web es www.cdpac.org que igual lo podemos poner acá en el chat y estoy aquí también con los compañeros y compañeras en la maestría de desarrollo rural aquí en la en la universidad autónoma metropolitana aquí en la ciudad de México y pues estoy contento de estar aquí con ustedes hoy y conocer este todos esos procesos y posibilidades y potencialidades de utilizar la inteligencia artificial un poco como la filosofía atrás de nuestro trabajo con las tecnologías es que las tecnologías no deben de ser visto como algo automáticamente positivo o algo que solo este va en crecimiento hacia hacia mejoras sino que tienen que ser analizados y controlados por la sociedad y aplicados de una manera que beneficia digamos la tecnología en su mejor uso o su mejor aplicación es donde donde la la sociedad se organiza y decide cómo utilizarlo porque pues nada más tomamos el ejemplo del proceso de industrialización tenemos más tecnología se va avanzando pero por ejemplo la gente trabaja en la misma cantidad de horas o hasta más horas entonces es un ejemplo donde si la tecnología no se aplica de una manera planeada desde la sociedad en vez de generar beneficios y mejoras puede ser hasta un impacto negativo entonces yo creo que sería aplicar ese mismo pensamiento también a las inteligencias artificiales bueno muchas gracias vale gracias para también contextualizar el tema de la IA hay en este enlace que estamos compartiendo en el primero donde les invitamos a registrarse hay una presentación que la idea será abordada en la segunda jornada de una forma más amplia pues acerca de qué es qué son los datos abiertos qué es la inteligencia artificial y pues básicamente podríamos introducir que básicamente el tema de datos abiertos pues inicia con todo movimiento dice me gustaría que coloquen aquí también las herramientas que se acaban de mencionar geocomunes y cartocrítica claro ah bueno ya nos están ayudando allí y básicamente sí sí son estos los enlaces ok voy a poner los otros de los que los han ido compartiendo los demás compañeros ok vamos a creo que sí son estos entonces si ustedes ven esta esta presentación de la del documento asociado a la a la jornada de hoy cuando hablamos de o del del día los datos abiertos 2023 pues se preparó una presentación que introduce a estos temas no porque digamos que uno de los orientadores los temáticas eje de este espacio son las humanidades digitales los datos abiertos y la IA entonces básicamente para para que ustedes nos sigan pues las humanidades digitales son una disciplina que combina inclusive yo podría decir que no es una disciplina mirándolo es una práctica incluso porque muchas de las cosas han salido las prácticas de los activismos y han colonizado después la academia otras instancias o han sido apropiadas por otras instancias pero básicamente combina las humanidades y las tecnologías digitales y utiliza métodos digitales para analizar y comprender mejor la cultura y la sociedad la una del ejercicio básico el por qué estamos hablando de humanidades digitales es porque hemos llegado a una experiencia de Red Humus que es un colectivo una colectiva que es cooperativa de base tecnológica constituida con ejercicios de vincular los derechos humanos el ejercicio del activismo social con el uso de las tecnologías y un uso crítico de esas tecnologías y nos ha llevado a ver que hemos trabajado y ver la importancia de trabajar archivos comunitarios digitales de derechos humanos y se han tenido diferentes experiencias y cada vez se ha hecho y encontramos que ese nombre cobijaba un poco se parece un poco nuestras prácticas a esa a esa tendencia o a ese movimiento que ha sido surgiendo en el cual han comenzado a salir documentos investigaciones grupos de investigación sobre el tema proyectos de trabajo en ese tema y que la inteligencia artificial pues habría mucho que decir pero básicamente podemos decir que ni es artificial ni es inteligencia pero tomando las palabras de Solomon pues es una producción social detrás de la artificialidad hay muchas manos puestas humanas hay gente trabajando y básicamente es una extensión humana de lo que usamos para facilitar nuestra vida en lo básico un asador es una herramienta tecnológica que nos ayuda a arar la tierra y un tractor digamos es un poco más sofisticado pero tiene un fin similar dependiendo del contexto me va a servir más yo estoy en una vertiente en Colombia en una montaña en Colombia sembrando café o en Veracruz en México y no me va a servir un tractor tengo que usar otro tipo de herramientas pero básicamente son extensiones de la habilidad humana y tampoco es inteligencia porque es programada finalmente con los sesgos con los los parámetros que los mismos humanos le han programado a esa máquina que hace unas tareas repetitivas finalmente y que se habla de aprendizaje de máquinas porque de una otra manera están basados en trabajar con bases de datos cada vez más grandes pero que han sido curadas por seres humanos en algún lugar en el que han sido bien o mal pagos que han sido han tenido que ver materiales violentos o no para poder clasificarlos y curar esa información y poder decir alimentar la base de datos básicamente se basa en un sistema de coger muchas bases de datos que están etiquetadas o clasificadas o están regularizadas regularizarlas y relacionarlas unas a otras y pues se hace diferentes tipos de procesamiento de lenguaje visual de sonidos bueno digamos se hace procesamientos de todo tipo multimedia y que pueden digamos tener diferentes usos en la sociedad y digamos eso profundizaremos en la otra sesión y hay muchos cuestionamientos éticos y críticas a la inteligencia artificial al uso de estos datos básicamente esa introducción quería darla y pues les invito a presentarse rápidamente quienes están ahí conectados y conectadas pues no tiene que ser todas y todos pero quien quiera pues puede levantar la mano y vamos pues dando la palabra para que conozcamos quienes están y también digamos de qué áreas de conocimiento están trabajando porque ahora con el tarea del bajo sino vamos a ver que necesitamos ayuda en algunos temas por ejemplo en ecología en economía en muchas áreas que vamos a ver que nos pueden servir y con el ejemplo del bajo sino incluso puede haber otros proyectos que están en este proceso la invitación es que de aquí salgan algunos proyectos algunas colaboraciones que incluso vinculen la comunidad de OpenStreetMap México y Colombia estresen los lazos para trabajar en estas áreas si hay una necesidad de uso de datos entonces dale QueenKispe y van en ese orden que van levantando la mano allí entonces creo que QueenKispe tiene arranca adelante ¿te escuchamos? ¿te escuchamos QueenKispe? ¿quién? ¿quién? ¿puedes tener la palabra? hola 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 es Ken ya ahí te escuchamos yo creo que eres Queen dale Ken te escuchamos sí me presento mi nombre es Ken Ken Ferrer soy de bueno soy en Lima ahorita estoy en Lima he sido parte de la comunidad de OpenStreetMap desde el año pasado agosto por ahí he tenido ciertas experiencias en lo que respecta a cartografía social yo soy estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Villara San Marcos ya voy trabajando medio año va por decirlo en esto me he metido sinceramente rápido el avance y hago hincapié en lo que ustedes han comentado respecto de inteligencias artificiales es un tema que yo he estado muy interesado en mi carrera dado que tengo cierto apego al derecho informático y ese tipo de cosas entonces sí estoy muy al tanto de ese punto y sí es algo que me gustaría tratar como justamente comentaba Miguel al respecto de de entrar en proyectos ya más latinoamericanos porque no al respecto de estos temas y bueno eso sería yo soy Ken es inglés de hecho el nombre es Ken esta que se inicia y ya gracias Ken ¿Saira? hola buenos días a todos mi nombre es Saira Oviedo soy asesora del grupo MES de la Universidad de La Guajira en este momento con los estudiantes con tres cuatro estudiantes estamos iniciando un proyecto de semillero de investigación que es sobre mapeo de rutas universitarias y el final o el objetivo final del proyecto es crear un aplicativo que permita a los estudiantes ver por dónde viene la ruta en tiempo real en eso estamos si tienen conocimiento y nos pueden ayudar bienvenidos Saira muchas gracias creo que tú estuviste en todo el mapeo por la Guajira ¿verdad? en la mapatón por la Guajira si no estoy mal sí señor ahí fue donde conocí a Pana Stream y desde esa vez no me he separado he tenido como que me aparto o regreso pero ahí estoy todavía con la intención de continuar genial Baili también te tengo en referencia desde ese momento gracias ¿quién más quisiera compartir? pues a ver yo me tomo también por aquí la palabra bueno no sé si todos me conocen mi nombre es Jessica de los Ríos del Arte como mencioné al principio soy embajadora regional de Youth Monthers pero soy bióloga entonces yo estoy como me he estado pues he estado muy interesada y vinculada como varias actividades de Youth Mappers varios proyectos que claramente pues tienen relación también con datos abiertos y con la plataforma de OpenStreetMap pero siempre me ha llamado mucho la atención pues que se puede hacer también desde desde la cartografía abierta y desde estas plataformas para colaborar o contribuir también a la apropiación social pero en sistemas socioecológicos entonces pues también estuve pues en contacto con con Miguel y me pareció muy interesante este proyecto y pues bueno no pueden contar conmigo también en lo que pueda yo estaré pues aportando lo que lo que sea necesario excelente Jessica muchas gracias por vincular de nuevo estos espacios y a las personas hola mucho gusto mi nombre es Mariela Centeno soy de Ecuador pertenezco a la red de Youth Mappers bueno actualmente estoy trabajando en Ecuador con el el grupo GeomaVespe en mapeo de datos abiertos con OpenStreetMap en comunidades aledañas a volcanes hemos tenido ya diferentes experiencias de Intasking Manager y también algunos mapatones que se han hecho remotos que hemos tenido poca gente pero sin embargo ha sido gente muy apasionada y de igual manera quisiera aprovechar esta oportunidad para que estén pendientes de redes y quizá en algún momento poder tener colaboración con esto quiero también felicitar a ustedes que están en este momento tocando estos temas que muchas veces la gente piensa que no son de utilidad a la comunidad sin embargo un dato abierto un dato gratuito un dato comunitario como yo lo llamo es súper importante para poder ver el desarrollo de comunidades que muchas veces están limitadas a la información soy ingeniera geógrafa y del medio ambiente y pues igual estoy a sus órdenes para lo que necesite genial Mariela muchas gracias ya conocías la comunidad de Youth Mappers me dice Alejandro que él ya conocía aquí ya lo tenía seguidos ¿en qué red en Twitter? en Facebook en Facebook él nos tenía entre los ojos sí bueno ustedes ven gente entrando y saliendo porque así va a ser la dinámica el día de hoy por eso hablamos de una casa abierta en la parte presencial si alguien más quiere presentarse el resto de personas pues si alguien más quiere presentarse pues invitados invitadas a decirlo los que no recuerden que ahí en el pad si tienen alguna dificultad para para escribir sus nombres está abierta la edición en la parte izquierda está no sé si ya conozcan Hedge Dog que es esta dale alguien iba a hablar hola vuelve a quitarme ahí ahí quitaste el micrófono pero no te intento hablar eso listo buenas tardes yo soy Cauê de Moraes Festena ya conozco Jessica ya conozco Mariela yo soy de Brasil entonces mi español no es lo mejor del mundo pero acá yo soy yo soy un cartógrafo y en estos días también soy presidente de un capítulo de Youth Mappers acá de Brasil que se llama Mapeadores Libres que en español es casi la misma cosa es mapeadores libres solo que con una V no hay lugar de la V corta entonces estos días yo trabajo en mi doctorado con el mapeo de accesibilidad urbana y principalmente el mapeo de las veredas entonces la condición de si tiene o no tiene accesibilidad si tiene o no tiene rampas y cosas de este tipo genial muchas gracias aquí en México le llaman banquetas en Colombia le llaman las cuandenes hay mucha diversidad de nombres España se llama aceras ajá a mí me gusta mucho el nombre que le dan en portugués a las mapatones que son mapatonas me gusta mucho ¿no? sí le llaman mapatonas sí y sí sí ah bueno pues invitado también a tener lazos ahí de pronto hasta una estancia por acá en la Ciudad de México con la UAM o tal vez haya posibilidad que estudiantes de acá puedan hacer alguna estancia allá algún tipo de colaboración pues aquí sí sí por supuesto sería muy bueno siempre tendremos proyectos de mapeo y acá en la universidad nosotros somos cartógrafos tengo tengo acá conmigo otra otra amiga que es que también es 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 membra del equipo y acá estamos en la calle esta es esta es Gabriela hola ¿cómo están? hola hola Gabriela mucho gusto conocer parece que su español es mejor que de mí hay un poquito más de práctica sí sí entonces es siempre muy siempre muy bacán hacer colaboraciones acá yo estos días estaba estos días estaba hablando con con las personas del capítulo de de Bolivia de profesora Patricia y está estuviera con 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 taller de mapeo de accesibilidad que ya ya si si a a ustedes les les interesar yo puedo presentar tranquilamente pero pero siempre tenga paciencia con mi español así nosotros con nuestro portugués que no existe todavía nuestro sí sí pero yo creo que si hablas un poco en portugués ustedes conseguen pegar un poco quizás un poquito más de espacios sí no pero por lo menos tú puedes hablar un poquito español y yo creo que pues entendemos pero nosotros sí quedamos como grave hablando de portugués sí Gabi también es cartógrafo y es y es del equipo también sí genial pues pues eso ese ese intercambio de saberes es lo que nos pues ha motivado a compartir en estas comunidades y y que siempre encontramos pues muchas satisfacciones en esto por ejemplo Jessica nos decía que ya es bióloga y y por ejemplo en el caso de uso que tenemos actualmente en la bajo sinú pues este es uno de los elementos claves para para entender lo que está sucediendo entonces a veces no solo desde las ciencias humanas pues nos quedamos sin entender la otra parte y debe ser mucho más integrar la comprensión de de un territorio y los impactos que tiene es una de las cosas que que normalmente hemos hecho es la introducción cuando arrancamos y abrimos una cuenta OpenStreetMap pues mapeamos el lugar donde vivimos los lugares que conocemos pues digamos en lo personal así fue y he visto que otras personas lo han hecho de la misma manera con variaciones pero digamos va ampliando uno el rango y va comenzando a aplicar ese mapeo y ese saber y aprendiendo mucho más del territorio donde que habita o que al que llega pues a través de los mapas y va digamos otra modalidad pues es la cartografía humanitaria con fines humanitarios que tienen una temporalidad de la urgencia pero también está el uso en los proyectos de desarrollo y el uso que más que todo aplicamos y en el caso que vamos a hablar o que estamos trabajando el día de hoy pues tiene que ver con el uso para procesos de lo decimos de territorialización es decir procesos de apropiación social del territorio para ordenamiento social comunitario y digamos esta filosofía de los datos abiertos y del uso el acceso a la información y la producción también de datos con los cuidados que deben tener porque hay territorios que no les conviene mapear todo por ejemplo o que no están preparados para hacer un reconocimiento del territorio visibilizarlo de otras maneras digamos son asuntos éticos que también hay que tener en cuenta y también hay algunas ubicaciones donde puede ser un criterio de seguridad para la comunidad que no se salga la posición precisa de la comunidad hay casos de violencia en las regiones acá de Brasil contra los pueblos nativos acá de Brasil entonces para algunos no es bueno saber su localización no mismo entonces yo que soy un cartógrafo un mapeador reconozco que incluyendo hay regiones a no ser mapeadas o al menos quizá no tan públicamente o que la importancia que la información no se quede en las manos erradas ¿sí? ¿sí? y yo quería hablar que es interesante también estaba hablando de la cuestión del mapeo de urgencia nosotros estuviéramos ayudando el mapeo en Turquía y es muy interesante porque hay un estaba estaba asistiendo a un video de un médico turco que hablaba que en el día después del terremoto ya tenían personas utilizando Organic Maps que es un aplicativo para hacer navegación con los datos de OpenStreetMap en el día siguiente al terremoto al sismo estuvieron a procurar por ayuda médica y locales de ayuda médica utilizando los datos de OpenStreetMap en poquísimo tiempo ¿sí? entonces es interesante acá nosotros cartógrafos que tenemos el conocimiento técnico de cómo transformar todo que venimos en números en el final del día son todos números entonces y solo que muchas veces nosotros no tendremos idea de cómo cómo transformar estos números en algo no tendremos tanta idea de la utilización de los datos que cómo se puede utilizar estos datos no sabemos cómo cómo mapear aquel árbol cómo precisamente a dónde mapear aquel árbol pero muchas veces la aplicación es algo más vago para nosotros y y es interesante cuando estuve en Perú veniendo nuevamente jesica y mariela yo era prácticamente el único cartógrafo allá y todo todo estaban interesados en el uso de cartografía para 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 gestión de desastres y riesgos entonces es muy bacán que nosotros pondremos a cambiar experiencias y conocimientos porque a nosotros también también muchas veces falta el lado humano dale tú querías decir algo sí sobre lo que platican de quién accede a la información nosotros igual hemos identificado que lamentablemente no son sólo gente con visión este social quien utiliza estos datos no también del lado del sector privado tienen gente especialista este investigando sobre esta información para por ejemplo saber en dónde sí o no invertir este en el caso de Yucatán por ejemplo que se trabajó el mapeo de los cenotes como un poco de pues desde una visión de biología de ecología de reconocer estos cuerpos de agua este de la región y al final eso para qué está sirviendo para que empresarios privados vean dónde comprar o no terrenos entonces como se bueno aquí yo lo planteo como duda porque no tengo la solución de cómo si información libre y abierta pero cómo asegurar exactamente que sea utilizada para pues fines no lucrativos o al menos no tan depredadores y como dice el compañero de Brasil también para la propia seguridad de quienes tanto generan la información pero de las propias localidades porque muchas veces el desconocimiento de a dónde va lo que este activista o este universitario recupera pues no no se no se socializa por eso la importancia también de transmitir los conocimientos y las capacidades no sólo generar la información sino que haya gente con la capacidad de manejarla para de ahí poder discernir situaciones o a quién o dónde de dónde sacó la información no sé pero creo que es algo muy importante porque en esa libertad pues podemos caer en en afectar más que ayudar a veces pero bueno siento que es algo muy complejo no sé si aquí sale la solución pero pues es bueno tener es una cuestión muy compleja acá en Brasil por ejemplo yo soy un yo soy un tipo que a mí me gusta mucho tecnología y como cartógrafo hablando de las tecnologías de mapeo hay una que se llama radar que ella es capaz de de ultrapasar la vegetación entonces usted puede hacer el mapeo de la superficie que existe abajo de las de las árboles y estos datos fueron utilizados para 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 ayudar a a encontrar oro y reservas de oro entonces gracias a estos datos que técnicamente pueden ser muy interesantes muchas personas interesadas en la exploración tuvieron acceso a saber exactamente dónde hay dónde hay el oro y muchos de los pueblos de Amazonia se quedaron en un gran problema entonces son cuestiones écticas y morales que son son difíciles y muchas veces para nosotros que somos ingenieros no no se paran para pensar en estas cosas muchas veces por eso por eso dicen que precisamente los saberes interdisciplinarios permiten que no solamente los saberes manejen los criterios jessica tú tienes la mano levantada sí quería como para aprovechar pues el encuentro hemos entendido un poquito lo que se ha venido hablando lo de el open data bueno digamos entrar a saber cada uno qué hace para poder contribuir pero de pronto para que no se nos vaya mucho el tiempo me gustaría como que nos cuentes un poquito más del proyecto que es el objetivo por el cual estamos también reunidos que queremos saber qué se está haciendo cuál es el rol por ejemplo de todos los que están allí participando contigo pues por ejemplo estas personas que hoy nos acompañan también si ellos tienen un rol allí dentro del proyecto en qué fase va entonces me gustaría como que ya entraras también a contarnos un poquito más de esto y también que presentemos posteriormente pues la tarea y que ellos se puedan vincular también las personas que crean o que están interesadas en participar claro que sí bueno pues los compañeros y compañeras que se han presentado acá no tienen un rol específico en la tarea son digamos las vinculaciones porque yo también hago parte de la maestría en desarrollo rural en la UAM y pues compartimos ese espacio y lo que quisimos fue abrir este espacio a la comunidad porque aquí en la UAM no se ha hecho muchos ejercicios de este tipo entonces queremos como abrir el espacio en la UAM para esto y también invitar a estos compañeros y motivarlos con el uso de los datos abiertos ya que estamos en este evento los datos abiertos y pues ampliar ese rango el proyecto del Bajo Sinú en concreto pues surge del acompañamiento que comenzamos a dar en el 2017 a través de un proyecto llamado Transformemos Territorios Construyendo Paz de ese proceso salieron varias cosas pero digamos participamos allí en aportando digamos ayudamos a la formulación de un sistema de información geográfico participativo que pudiera sustentar las labores de este proyecto que buscaba vincular a seis universidades la Universidad Nacional y cinco universidades regionales de Colombia para que fortalecieran o crearan observatorios de conflictos territoriales en sus regiones y pudieran iniciar este proceso a través de una investigación en red acerca de los conflictos territoriales un caso un análisis de un caso de conflicto territorial en la región de influencia en la universidad y los abordajes tanto de comunidades como del estado de esos conflictos de ahí digamos surge un resultado de investigación que les voy a compartir aquí el enlace también son documentos que documentan pues esos documentos son documentos que dan cuenta de la pues de los resultados de ese proceso de investigación pero no era solamente un proceso de investigación sino un proceso de acompañamiento también y pues dado que el interés de digamos en eso participamos a nivel personal como como profesionales pero termina termina la la el proyecto y las universidades o los organismos o las instituciones se van muchas veces se termina el proyecto y se acabó el acompañamiento entonces habíamos tenido esas experiencias ya nos habían ocurrido y no queríamos repetir la historia de lo que se hizo fue darle continuidad a través digamos en el caso personal de mi vinculación con el proyecto lo que hicimos fue invitar a a esta cooperativa de la que hacemos parte de la que soy cofundador a continuar el proceso entonces se diseñó un proceso de SIC participativo que no que llegó a su diseño a su pilotaje pero no tuvo mayor continuidad lo que se hizo fue vamos a asumir desde Redumus continuar el proceso del SIC participativo y apoyar en el contexto de ese de ese proceso ustedes verán si ven el documento del bajo sinum ahí se cuenta un poco de la historia de esa región cuáles son los conflictos socioambientales que aquí que allí se presentan yo les voy a compartir también para que lo tengan ustedes en el radar la presentación digamos de lo que digamos una de las maneras que a nivel personal yo encontré para darle continuidad y juntar esos mundos que nos gustan y nuestras vocaciones y nuestros oficios y nuestras profesiones y nuestro trabajo es tratar de juntar las cosas lo que ustedes ven la presentación inicial que les compartí donde se habla de Redumus pues lo que lo que hemos hecho a través del tiempo es buscar juntar esas cosas el activismo por los datos abiertos por el conocimiento libre el software libre la cultura libre el pensamiento digamos humanista y libertario juntarlo con el ejercicio del activismo de los derechos humanos y el diálogo con las personas que no están accediendo a esos a este mundo digital y que digamos están siendo afectados por lo que se decide fuera de ellos y básicamente si hablamos solo de mapas pues se están haciendo mapas sobre ellos sin que ellos sepan sin que ellos tengan el criterio de qué es lo que se está cartografiando cómo están apareciendo en el mapa entonces en ese componente después de haber ayudado a formularlo haber piloteado la implementación pues nos encontramos al final de un proyecto y con un proceso que la comunidad desde hace 40 años viene gestionando conflictos por la tierra y el agua hay unas situaciones muy complejas allí que tienen que ver con la desecación de los cuerpos de agua tienen que ver con la construcción de diques artificiales para digamos procesos de ganadería extensiva con la construcción de proyectos de desarrollo que han impactado en las comunidades y básicamente digamos eso es lo que también buscamos apropiar a través de vincular este caso a la investigación entonces lo que yo he hecho digamos para que pueda poder continuar acompañando el proceso sin recursos sin proyectos sin acompañamiento fue vincularlo a la vida de Redumus y a la vida académica que era el paso que yo venía dando y en eso estamos yo quería presentarles un momento a Carlos Carlos si quieres nos acompaña un momento estamos en el espacio del evento de datos abiertos geográficos Carlos si quieres presentarte un poco hay personas de Brasil de Ecuador de Colombia de Perú que están compartiendo y nos van a ayudar digamos a mapear la ciénaga grande vamos si no pero entonces está cada uno se ha presentado y ha contado un poco si quieres contar un poco de ti perfecto pues aquí soy Carlos Rodríguez profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco es donde está adscrita la maestría en desarrollo rural donde están todos estos estudiantes muy comprometidos ya en su último trimestre yo lo que doy es docencia tanto en la maestría como en el doctorado porque el posgrado de desarrollo rural es un posgrado integral tiene los niveles de especialización maestría y doctorado y además estoy en otro posgrado que es la maestría en sociedades sustentables que es una maestría que este que tiene la particularidad de ser estar en línea hacer una maestría a distancia y pues que maneja temas básicamente de relacionas a la construcción de la sustentabilidad pero en un esquema muy parecido al de desarrollo rural vinculado a procesos en el campo a procesos en la ciudad con actores sociales que están impulsando proyectos este en particular los temas que trabajo en la investigación es en la defensa comunitaria del territorio la construcción de procesos de sustentabilidad y alternativas al desarrollo que digamos básicamente son los temas que trabaja también los asesorados asesoradas que tengo en los diferentes posgrados así que pues más o menos son temas conocidos que tanto en nuestro seminario de tesis aparecen recurrentemente el territorio digamos como los actores sociales pueden incluir en los procesos de construcción del territorio y pues de impulsar los caminos de del desarrollo digamos alternativas al desarrollo que en este caso tendría tienen digamos un componente principal como propuesta de los procesos que estudian cada uno de los estudiantes vale muchas gracias Carlos vale entonces como les iba diciendo que lo que hacemos pues básicamente es vincular a este proceso las comunidades desde hace 40 o sea es una historia que está documentada y que que voy a tratar de resumir para que no se quede todo en palabras y entremos a la parte del taller pero básicamente son conflictos de larga data si yo les puedo compartir la presentación que resume algunos de los conflictos territoriales y en qué consiste pues ese trabajo de investigación no es un trabajo individual como apropiarse los datos para mi investigación sino lo que estamos buscando es poner la investigación como una herramienta para el proceso del movimiento de qué manera este proyecto motivó a las comunidades del bajo Sinú que habían sufrido como les digo proyectos de desarrollo planes que desde los años 40 plantearon la construcción una represa en la cuenca alta del río Sinú que nace en el departamento de Antioquia en el nube Paramillo un proyecto que en el año 1996 se concretó con la reconstrucción el inicio de la construcción de la represa de Urrá fue una de las grandes afectaciones pero mucho tiempo atrás se venía desecando la ciénaga por promoción del Estado el Estado promovió a través de esos planes con un modelo de desarrollo basado en que la naturaleza los bienes comunes deben ser apropiados e incorporados a los flujos de acumulación de capital a digamos a expensas de la vida comunitaria que tiene pues orígenes ancestrales en esa zona y algo que investigadores la misma comunidad ha apropiado como ser comunidades llamadas comunidades anfibias que son pescadoras agricultoras no son una cosa ni la otra viven se adaptan y adaptan el ecosistema a través de técnicas que llevan muchísimos cientos de años de adaptación del medio ambiente sin embargo estos cambios han trastornado todos sus medios de vida y han afectado sus procesos y las comunidades han dado respuestas organizativas a esto entonces este proyecto llega como una oportunidad lo ven como una motivación para reactivar procesos que han sido opacados y aplacados por el paramilitarismo y el ejercicio de corrupción y de muchos mecanismos violentos simbólicos y físicos de desactivación de los procesos de vinculación social y entonces lo que hacen es crear un movimiento llamado el movimiento social agua contando historias como una forma de resignificar sus luchas y pues decidimos acompañar el proceso a través de vincularnos activamente con la investigación para tener digamos la excusa de buscar las maneras de seguir allí en el territorio y manteniendo este SIG participativo que se inició con el proyecto entonces una de las de las de las de las de las herramientas que allí se han construido pues desde ese momento desde 2018 se vino se vino trabajando en la en el mapeo lo hicimos de manera solitaria prácticamente pero hoy en día ese proceso que ustedes ven que inició en 2018 pues continuó y hoy en día lo estamos potenciando ya que el proceso ha madurado en el sentido de poder avanzar en la construcción de de por ejemplo la reconstrucción de la del perímetro de la ciénaga grande del bajo sino un proceso que ha sido la agencia nacional de tierras es la autoridad de tierras que administra pues estos asuntos y había entre comillas extraviado el expediente porque había intereses de por medio para que eso sucediera y la comunidad con ese proceso de cartografía participativa reconstruyó los puntos de la de la delimitación del bajo sino y a través de eso se ha venido gestionando con esta agencia para decirle aquí si está la información nosotros hace 40 años acompañamos una medición topográfica de esta área que ustedes dicen que es decían en sus informes que que era irreconocible que no se podía reconstruir que era imposible reconstruirlo y lo que manifiestan es esto si lo estamos haciendo ese proceso ha continuado y por eso decidimos en el mes de noviembre crear la tarea para no seguir mapeando individualmente sino hacer una medición la herramienta del task de tasking manager de open stream nos permite medir los avances en la cartografía de un área encontrar usuarios en común invitar bueno esto que está sucediendo básicamente es gracias a abrir este proceso a la a la comunidad de voluntarios y voluntarias de open stream up entonces les de ahorita el enlace para la presentación de la del de lo que muestra un poco las problemáticas en general del bajo sinu y que es un poco el avance el proceso de investigación que se ha hecho este proceso digamos aunque no puedo decir que es investigación acción participativa pero si se si se ha acercado lo más que se ha podido a ese a ese enfoque y eso significa que la la comunidad participe en diferentes momentos de la manera más amplia posible en la definición de las preguntas en la medición de la de la metodología en la redefinición del trabajo y y en y en esto digamos tiene que ver para qué se está mapeando les estoy compartiendo el wiki Jessica acaba de compartir la tarea y me imagino que si alguien no es usuario ya no que no digamos creo que todas las personas que están aquí no sé si alguien no lo es con tranquilidad que nos lo diga para que nos haya quedado atrás si no le hablemos en chino sino sino que asumo que cada quien tiene aquí un usuario creado en OpenStream Map y si no lo tiene pues le invito a crearlo para que pueda pero bueno eso no le va a impedir ver ni aportar a la cartografía en este momento en el que estamos entonces si ustedes entran a estas dos herramientas pues aquí tenemos la wiki que pues es la herramienta de inicio para vincular la tarea entonces para qué mapeamos la escena grande primero para tener una cartografía base yo les voy a compartir también el link del sistema de información geográfico que se ha mantenido en línea y que se ha venido actualizando y mejorando y que hoy en día todavía le falta mucho trabajo para vincular la cartografía comunitaria y una de las cosas que decían ustedes y aquí varios lo han dicho es que se saca la información se extrae es un extractivismo también con las comunidades sus datos se extraen y no y no se les devuelve nada no sé entonces qué es lo que se hace con esto pues que el proceso que se hizo en 2018 está muy bonito los documentos está muy muy interesante incluso si ustedes ven los documentos no aparece un solo mapa porque de otra manera el proceso colectivo no dio para eso se hizo un trabajo geográfico se hizo un trabajo de formación de vinculación de generación de datos que pues es lo que ya les he dicho que ha venido produciéndose o que ha generado pues varios producción de datos desde la comunidad pero no tuvo necesitaba madurar y necesitaba tiempo entonces aquí ustedes ven la plataforma que se diseñó en el marco del proyecto unos profesores de la universidad nacional de geomática de geografía diseñaron pues hicieron un documento técnico para definir cuáles eran las herramientas que para ellos consideraban la mejor para visualizar y trabajar con los datos en este momento yo creo que cuji server es la mejor herramienta estamos buscando instalarla para también vincularla para los procesos porque nos permite trabajar en campo trabajar con los datos y también trabajar directamente en un solo entorno digamos en un flujo de trabajo mucho mejor pero estamos usando geonetwork que le ha permitido digamos y le está permitiendo a la comunidad dialogar con los datos abiertos geográficos del instituto geográfico Agustín Codazzi de la agencia nacional de tierras de muchas agencias internacionales que están trabajando estos mismos estándares en esto creo que fue acertado lo que plantearon ellos lo que hicimos fue dado que no había recursos pues Redumus pone su voluntariado para implementar la herramienta ellos diseñaron la herramienta pero no la implementaron se implementó pues con el apoyo de Redumus y hoy en día pues está hospedada acá si ustedes ven el mapa del agua contando historias se hacen clic en ella hay unos mapas de ejemplo allí pero aquí hay un ustedes van a ver el mapa de les voy a compartir en la pantalla para quienes quienes quieran seguirme en la pantalla Jessica o a cualquier persona si quiere interrumpirme si me se está echando mucha chachara vamos manos a la obra cualquier cosa pues me interrumpen simplemente el micrófono está abierto vale ¿dónde tengo acá? creo que ahí están viendo el mapa de esta dirección vamos a ver creo que ahora sí están viendo mi pantalla si está cargando ya ahí si lo vemos ok entonces el enlace que les acabo de mostrar pues dirige a este GeoNetwork esta herramienta pues que tenemos aquí y está la cartografía social del agua contando historias es decir lo que se busca es que estos datos sean de la comunidad y pues un paso para acercarse a eso es ponerlos a disposición en una plataforma esto digamos es lo que va a ser parte de un portal del agua contando historias y la otra parte es que los relatos que se han recogido que muchas grabaciones se quedaron allí y que las otras que hemos venido recogiendo desde el 2017 para acá pues nos hemos encargado de hacer una cura curar esa información y tener un archivo de derechos humanos un archivo de datos documentos hay muchos documentos sobre la relación de propiedad de los predios que básicamente la gente necesita y esto es solo digamos una parte de la información y es la cartografía social alimentada sobre una base yo les voy a dar un pequeño ejemplo si uno se acerca por acá a la ciénaga el quemado o a la ciénaga las espuelas algunos nombres ciénaga charco rico son nombres aportados toponimias aportadas por la comunidad en los ejercicios de cartografía social que lo que hicimos fue vincularlos a Open Street Map de allá para acá ha venido un interés creciente de pocas personas pero digamos es un trabajo ¿por qué pocas personas? porque no se ha hecho el trabajo suficiente a nivel comunitario para promoverlo por eso digamos el movimiento tiene desde el equipo técnico que apoyamos el movimiento se ha acordado con el equipo que coordina el movimiento un proyecto de SIC participativo que pueda tener recursos para poder hacer este trabajo de campo que digamos hemos diseñado un proceso de formación que vincula digamos un ejercicio mucho más activo pero algo pues maravilloso que me parece es que uno de los jóvenes de la Ciénaga del Bajo Sinú que en ese momento estaba apenas creo que creo que le estaba arrancando su carrera o a mediados de su carrera en este momento está finalizando su carrera en geografía en la Universidad de Córdoba y su tesis de grado tiene que ver con su municipio que es Chimá entonces la Ciénaga Grande es parte del complejo cenagoso del Bajo Sinú en la Cuenca Baja del Río Sinú y vincula a cinco municipios y tiene influencia en siete en total pero digamos la parte básica son cinco municipios esta es la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y esto digamos es el ejercicio la cartografía base de OpenStreetMap aporta densificar esto entonces metiéndonos más directamente pues en la tarea lo que se trata es de describir para qué cuáles son los objetivos es generar conocimientos situados de la Ciénaga para la transformación de conflictos que están en territorios ambientales económicos territoriales y pues tener un formar y cualificar un equipo permanente que de eso porta el movimiento y que pueda ejercer diálogos más horizontales con las instituciones que en este momento siguen siendo de forma vertical desde las instituciones hacia las comunidades y también implementar metodologías y tecnologías para la generación mantenimiento de intercambio de datos basados en un enfoque de soberanía y básicamente cuando entramos a la tarea ahora sí entremos a la tarea como tal si hay alguna duda sobre los otros elementos que he pasado a vuelo de pájaro pues ustedes me indican esto es un proceso abierto no le tenemos una fecha y es cuando hablamos no es un proceso de urgencia sino está dando soporte a un proceso que se está elaborando en este momento en la SENA que es una propuesta de digamos ya hay unos planes de manejo hay unas figuras aquí que hay un distrito de manejo integral hay una parte de la SENA que es un distrito especial de manejo de suelos es decir ya hay unas figuras de rodamiento que están allí y hay unos mecanismos de unos planes de manejo ambiental sin embargo hay otras herramientas que todavía aunque existen no han sido llenadas de contenido porque básicamente lo que se quiere es desde el movimiento es adelantar procesos de ordenamiento social de la propiedad ordenamiento social y ecológicos del uso del ecosistema que dialoguen con estas figuras institucionales normativas pero que también son ejercicio autónomo participativo que maneje estos elementos entonces ahí viene un reto que es no es un mapear por mapear sino un mapear que también tienen vinculado pues a un proceso de ordenamiento que esto pueda servir para que a futuro pueda pues hacerse una gobernanza de los bienes comunes en este territorio que tenga en cuenta los saberes la cultura ambiental del territorio y también aborde problemáticas y contradicciones que hay que han llevado ¿no? a que básicamente las ciénagas se estén reduciendo a eso apunta ¿no? entonces esta tarea si vemos nos dice ¿pueden decir quién ya ha mapeado en esta tarea o para quiénes es nueva la tarea? ¿alguien ya ha mapeado en la tarea que nos pueda decir un poco oiga yo vi ya vi las instrucciones que nos pueda pues para que yo no hable tanto sino que nos diga mire yo o no he mapeado pero ya vi las instrucciones pero no me parecen claras en esto porque digamos lo primero para arrancar esto es una invitación a hacer un mapeo participativo para densificar la base cartográfica ¿no? la cartografía base pero también el territorio tiene unas particularidades y ahorita les voy a mostrar dos ejemplos de esas particularidades y digamos en cuanto a lo que decíamos ahorita en la parte biológica hay cuerpos de agua que han sido modificados artificialmente hay cuerpos de agua que se ve el rastro hay fotografías aéreas que muestran una época de creciente pero hay otras que pueden mostrar una época de estiaje o de sequía o de disminución de los niveles del agua ¿cómo mapear eso? ¿con qué etiquetas mapeamos la temporalidad de esos cuerpos de agua? un cuerpo de agua que ha sido modificado que yo puedo ver la traza que tenía pero chan le metieron lo cortaron le hicieron un terraplén un jarillón que criminalmente está modificando para desecar esa área ¿cómo lo mapeamos? tenemos muchas preguntas de entrada yo quisiera ahorita Jessica está levantando la mano precisamente para esa pregunta que hago voy a invitarles en este documento que he compartido al inicio que es donde estamos haciendo el registro mientras Jessica habla yo voy a mirar un poco quiénes han registrado qué preguntas hay y les invito también a que nos ayuden a documentar mejor esta tarea a mejorar las instrucciones de la tarea para comenzar por ahí cómo mapear como les digo es una tarea que no va a terminarnos una ventana de tiempo como una emergencia que es ya sino que está planteada tampoco a que no tenga final esta es una tarea que tiene que estamos determinando la temporalidad que va a ser en los próximos digamos en este durante si estamos en el mes de marzo estamos dándole un tiempo para que se concluya en el mes de junio cosa que podamos tener otra etapa otra fase en una nueva tarea que pueda profundizar sobre algunos objetos específicos pueda corregir algunas cosas que sean necesarias por ejemplo desde el punto de vista hidrológico biológico geográfico que sea necesario abordar si pensamos que esto si nos pueda servir para un proceso de ordenamiento ecológico y social del territorio dale Jessica no pues yo no no estaba como levantando la mano para responder a esa pregunta porque me parece muy difícil pues no no tengo en este momento una respuesta sino a lo que mencionaste decía alguien había ya mapeado pues quería como dar mi opinión pero bienvenida a las personas si de pronto van a estar también en esta tarea editando información pues también los invito a que opinen en mi desde mi percepción yo bueno no sabía primero de esta tarea solamente cuando entré en contacto contigo fue que me enteré me pareció pues de 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 mi interés o sea y si me motivó como entrar a mapear pero lo primero que que veo también es la necesidad de construir una guía de mapeo porque pues es una tarea muy grande que tienen un área muy grande y aparte de eso pues implica todo lo que ya has mencionado de los cuerpos de agua que pues de por sí son son digamos entidades que ya son muy complejas porque tienen un como un estado muy transitorio cierto como lo venías mencionando y que incluso están vinculadas también digamos esos estados no solo a su estado natural no sé el estado natural de pronto de un cuerpo de agua que puede estar influenciado por diferentes variables y que puede cambiar pero también por una influencia antropogénica o de parte pues de de las actividades humanas que hayan alrededor cierto entonces a mí me parece muy complejo mapear por ejemplo en la parte que dice pues mapeo de los cuerpos de agua del agua pues porque si se van a la tarea y se ingresan con su usuario ya pueden ver en la parte de las instrucciones que dice se necesita mapear elementos como edificios agua uso del suelo vías cambios hechos por el hombre lo entiendo yo así entonces pues una persona un principiante o un mapeador que de pronto no tenga mucha incluso siendo mapeador avanzado pienso yo o sea porque cada territorio tiene sus condiciones diferentes y creo que también dependiendo de eso incluso hay grandes discusiones sobre qué etiquetas emplear en algunos casos dependiendo del país y de las zonas en open stream entonces sí pienso que no lo estoy diciendo como para el proyecto como tal bueno o también sino que eso debería ser también de las personas por ejemplo que nos vinculemos o que o que queramos abordar un poco de esto porque si no pues va a ser información que que en vez de punto de aportar un poco va a confundir no sé de pronto los procesos vinculados a los objetivos que tiene este este mapeo entonces yo creo que es muy importante empezar también como con una guía de mapeo o que por lo menos no sé hagamos unas mapatones donde nos dediquemos todos a mapear a compartir dudas y esto cómo lo hago y cuál sería la mejor etiqueta para esto porque es mapeando donde uno empieza con tantas dudas yo por ejemplo tuve la oportunidad de entrar a una tarea pues a una de estas tareitas que es uno de los cuadritos que lo pueden ver si lo están observando en el tasking manager entonces uno entra a uno de estos cuadritos a eso se le llama una tarea pues me imagino que todos estamos relacionados con esta plataforma del tasking manager y por ejemplo mientras uno se acerca obviamente a la ciénaga que es una entidad como tan compleja llena de cuerpos de agua pues uno entra en esa dificultad de bueno qué etiquetas utilizo hay varias etiquetas para los cuerpos de agua en OpenStreetMap también por ejemplo para pantanos o sea hay muchos tipos digamos también de etiquetas que podrían representar diferentes tipos no sé de elementos aquí también que están relacionados con lo biológico por ejemplo el tipo de ecosistema o el no sé como sí como el tipo de ecosistema entonces hay o sea son muchas dudas muchas dudas y yo creo que eso sería lo principal para que la tarea pueda avanzar una guía de mapeo y en mi caso lo que hice fue irme un poco más a las a las partes de los límites de la tarea es decir como alrededor porque ahí es donde digamos me podía mapear más fácil los edificios se podía ver desde la imagen satelital también algunos estanques o cuerpos de agua que era más fácil como etiquetar pero ya si me iba como más al centro de toda esa imagen completa de la tarea donde están todas las divisiones era bastante complejo o sea no me atreví a realizarlo ahí por lo mismo porque no había una guía y creo que eso sería importante empezar pues como a trabajar en esto o como lo digo pues si no es posible porque sé que esto implica tiempo aunque si hay que dedicar tiempo a establecer o no establecer sino que si ya lo hay pues compartir esa metodología en cuanto a las etiquetas que esto quede público porque la esta tarea es pública entonces si cualquiera va a entrar pues la idea es que tenga también ese conocimiento y que esté dentro de la wiki y como parte de eso pues la guía esa era como mi mi observación pero es decir no como una observación como que faltante sino en la que una oportunidad para que todos trabajemos ahí y también aprendamos a hacer esto pues si es que no hay de pronto ya algo específico o una guía de mapa específico para esto porque si lo considero particularmente complejo pues es complejo super Jessica porque eso es creo que no hemos hecho pública la tarea de hecho ni siquiera el grupo de Open Stream Map Colombia se había compartido lo hemos trabajado con Andrés Gómez el tema pero no se ha hecho público de pronto con esa intención sabiendo que hay que pilotear primero bien la tarea para que se haga bien lo que si se ha hecho es contactar a los maperos que se encontraron con alguna actividad en la zona y contacté por el mensajería de OSM a esos usuarios invitándoles a trabajar en la tarea y pues al ponerlo público en el HOT pues obviamente aparecen maperos que comienzan a hacer la tarea y los hemos ido contactando creo que eso es clave en lo que estás mencionando y no todo está documentado no todo está resuelto se ha comenzado pero digamos si hay un compromiso en generar esa documentación de manera comunitaria y poderla hacer una curaduría digamos con una responsabilidad digamos si yo personalmente estoy comprometido a poderlo hacer para que esto tenga un buen fin para que podamos incluso vincular personas de lastima el compañero de geografía que les menciono a la ciénaga no se ha podido conectar en esta oportunidad esta sesión pero digamos trabajar con gente también del territorio que nos ayuden a visibilizar yo he recorrido la zona por supuesto pero la gente que vive allí pues tiene un mayor reconocimiento ellos también tienen unas pues unos saberes y nos pueden ayudar y eso se va vinculando con el tema de las etiquetas entonces ah bueno yo quería saludar a Amaya de la UAM Coajimalpa que también está en México que está conectada quería saludar a Juan Diego Ibatá que está en Medellín Colombia y David Ueña que también han dicho pues por el chat cosas se han presentado para responder a tu pregunta si alguien más no tiene alguna otra pregunta lo que tenemos hay que mejorarlo definitivamente en la wiki yo le quiero invitar a las personas que quieran ahorita comenzar a mapear pues entrar a una a una tesela y comenzar a mirar a observar que hay allí en esa área en esa tesela en la que están comenzando a mapear es decir que hagan el procedimiento y para responder a tu pregunta pues lo voy a ir haciendo como metiéndome a una tarea entonces tú dices bueno las instrucciones son muy genéricas esas instrucciones hay que mejorarlas yo les invito a que hoy y también de nuevo a las personas que están conectadas que puedan ayudarnos a escribir porque de pronto yo no voy a dar con el mapa o Jessica tampoco lo va a dar pero la invitación es que a muchas manos podamos ayudar en la parte final del documento en memoria de la primera jornada estoy poniendo esto entonces yo por ejemplo dice se requiere documentar la tarea hacer una guía una guía más completa del mapeo y de hecho lo que se ha puesto en el chat no está acá y eso hace parte como de estos ejercicios que podamos dejar una memoria de eso y aquí digamos se invita en las instrucciones se invita a mapear con unas las etiquetas en las instrucciones son muy básicas son muy genéricas se invita a mapear edificaciones cuerpos de agua en genérico y pues eso no es así tan fácil porque también nos hemos encontrado no solamente por las características que es la parte que yo tengo que sé menos pero hay una necesidad de conocer esto y desde los compañeros que manejan el proceso en la en la ciénaga hasta pues quienes estamos haciendo también una investigación sobre el tema y es conocer bien las particularidades ¿no? porque por ejemplo nos decía las edificaciones el agua si vemos la wiki en la wiki tenemos algunas herramientas y algunos requerimientos especiales que es lo que yo he puesto ¿no? se llamaba así entonces ¿qué es lo que hay sobre ese detalle que tú ves que hace falta? hay uno uno se hizo un trabajo de una zona muy limitada de fotografías con mapillary que se tomaron entre 2018 y 2019 eso ayudó un poco a tener fotografías a nivel pero pues no no es un ejercicio muy vasto y al cual digamos con otras herramientas como Open Street Camp se podría se podría continuar de una manera coordinada con personas en terreno lo otro que nos ayuda también a mapear pues es poner vincular y eso lo vamos a hacer en la tarea para que sea un poco más explícito como tenemos una capa en español no sé cómo se dice esto WMS pero es una capa que lo que ustedes ven de la cartografía social que les mostraba ahorita en el mapa que tenemos en la ciénaga estos datos pues se pueden vincular a Open Street Map yo los puedo visualizar desde Open Street Map entonces nosotros tenemos un un servidor de teselas con esas con esa cartografía social en una herramienta que se llama GeoServer esa es la que le sirve a GeoNode GeoNode toma de ahí pero yo desde cualquier SIG incluido Open Street Map puedo retomar esa esa cartografía social yo podría por ejemplo está aquí una capa que está agrupando o podría tomar alguno de los objetos para ayudarme a mapear por ejemplo si yo quiero centrarme en usos usos podría tomar la capa de de usos y ver cuál es la cuál es la disculpenme cuando tomamos una capa lo que hacemos es tomarlo desde aquí el enlace general y este es el servicio de de teselas de de mapas entonces lo que yo lo que yo hago para vincular este este servicio es coger el enlace que está acá y lo que podemos hacer es una 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 mejora en la tarea es incluirla como mapa base si pues si vemos que eso técnicamente nos va a ayudar ¿no? tenemos otra herramienta que es lo que es un grupo de telegram un grupo de telegram para coordinar digamos para conversar sobre esta tarea en particular es decir las personas que están interesadas que están mapeando que están estamos invitando a todas las personas a que se vinculen a ese grupo de telegram pero también hay una lista de correo que la gente ya casi no usa las listas de correo pero también está la lista de correo y podemos coordinar establecer diálogos que vayan más allá de estas jornadas sino que que nos permitan ir un poco más allá entonces en la parte de imágenes y en preferencias de imágenes de no sé qué editor usen ustedes le podemos vincular creo que no lo había hecho hasta el momento esperemos que no nos falle aquí nada porque aquí nos debería mostrar las capas y esperemos que sí o si no pues lo haremos en otro momento pero básicamente desde OpenStreamMap se puede se puede se puede obtener digamos esta 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 visualización pues para qué nos puede servir para tener una referencia adicional de datos tomados con comunidad acerca de la de la información que está allí contenida aunque creo que eso no va a responder de todo tu inquietud ahorita no me sale tengo que mirar si es que lo estoy poniendo mal la dirección para retomarla bien tranquilo Miguel yo creo que eso puede ser una de las cosas precisamente pues no sé cuán porque algunos estamos familiarizados un poco más con JOSM aunque yo la verdad utilizo más el IDE o sea yo no es que últimamente me estoy conectando un poco más con el mapeo pero estaba era más de una usuaria de descargar y utilizar ahora me estoy vinculando más como con aportar bien el mapa pero eso puede ser también incluso una de las cosas que se empiezan a hacer ella pues participando como ya un poco más activamente en en esta tarea cierto de mostrarnos cómo se podría vincular esto por ejemplo desde JOSM porque a mí se aparece un repositorio muy importante yo pues personalmente no sabía que se podía hacer de esa forma entonces se podría entender después ya cuando hagamos por ejemplo una actividad de mapatón y todos nos podamos vincular y compartir toda esta información sí responde un poquito a digamos a no preocupación sino como una de las de las cosas que se debe tener en cuenta para que para que digamos el mapeo de esta zona pueda ser adecuado pero también creo que es importante no sé hasta dónde habrán ustedes llegado hasta ahora si está en construcción pero también es importante ver en el caso por ejemplo de las etiquetas de estos cuerpos de agua o de estas zonas que pues intrínsecamente transicionan cierto o sea que hay un movimiento y en un momento por ejemplo puede haber un cuerpo de agua que se mueve a un lado y después puede haber un cuerpo de agua que se mueve al otro que cambia en no sé en amplitud o sea son cuerpos muy dinámicos también cierto entonces también mirar porque creo que una de las discusiones también que se tiene alrededor de el mapa de OpenStreetMap es que se alimenta también como no tanto un evento sino como algo un poco más no sé si llamarlo estable pero más no encontraría como la palabra pero creo que se me entiende la idea cierto porque hoy lo podemos mapear de una forma de la forma por ejemplo que el repositorio que nos lo está mostrando sea el repositorio que se consigue allí con las personas en la comunidad o sea una imagen satelital o sea un drone pero pues habría también que tener un compromiso entonces de estar modificando si es que se quiere mapear estos cuerpos de agua de estar modificando o actualizando esa información pues porque son de transición o sea un cuerpo de agua nunca va a ser el mismo y menos si hablamos por ejemplo de una condición como la de las ciénagas y este complejo tan grande como es esta que está ubicada en el departamento de Córdoba entonces se me viene también como ese pensamiento que creo que sería importante también tenerlo en cuenta dentro de las actividades que van a tener pues como para el mapeo de esta zona pues es un pensamiento no sé sí eso te quería decir no sé si alguno de las personas que está acá he visto que se están bloqueando algunas tareas o sea que bueno dos no sé dos personas que están simultáneamente trabajando tienen alguna también algo que mencionar ya han hecho como una exploración visual y tienen algo no sé algo que quieran que aquí también tengamos en cuenta porque podemos de pronto también ir cerrando esta reunión pero podemos programar por ejemplo una mapatón ya para para hablar de estos aspectos un poco o o irnos a mapear yo lo que haría pues o lo que pensaría que sería lo más adecuado no sé pues desde mi ignorancia y de forma pues muy solo como un consejo o lo que yo pienso que se podría hacer inicialmente es empezar de lo menos a lo más es decir empezar desde lo menos complejo que sería simplemente añadir edificios vías y tal vez estanques que desde una imagen satelital pueden tener menos cambio en el tiempo por ejemplo e ir a lo más complejo que es ya después de tener una discusión de cómo se va a manejar lo de las etiquetas de esos cuerpos de agua o los repositorios pues ya empezar a llegar allá ¿cierto? pero no sé pues pensaría que para empezar a nutrir el mapa podríamos ir desde lo menos y mientras se va a uno vinculando mucho más con todo lo que debe tener en cuenta al mapear una zona como esta pues llegamos a lo más y creo que eso también es congruente con la formación o con la con la necesidad de que las personas que se vinculen con una actividad de mapeo tengan en cuenta porque como tú lo mencionaste hace algún momento no es solo mapear y ya sino que todo esto es lo que se debe tener en cuenta para antes de mapear un proyecto y es lo que ustedes también las personas que estamos acá interesados puntualmente en esta actividad o actividades similares o proyectos que se puedan realizar también similares o retos que ustedes quieran abordar pues deben también pensar no es solamente hacer una mapa tonilla o vamos a hacer esto sino que es pensar en todo lo que lo que implica hacer eso en los actores que hay allí comunidad de entidades en la dinámica también de lo que se va a mapear para entrar también a a nutrir ese mapa y poder contribuir de la forma pues que que realmente aporte cierto entonces es como eso ya dejo de hablar porque yo también hablo mucho y no sé le quisiera dar como la palabra si Miguel está de acuerdo a otras personas de cuentos que estén mapeando que quieran hacer unas últimas contribuciones o preguntas o aportes ideas y para que vayamos también cerrando con el compromiso tal vez de hacer una mapa ton pronto o de seguir pues en contacto o de vincularnos al grupo de telegram para realizarla no sé si gracias Jessica antes de que me parece muy importante escuchar a otras personas que nos que quieran comunicarnos estas inquietudes yo solamente quería como para completar la parte de las herramientas hay hay unas cosas que se han tratado de hacer para avanzar en eso uno en cuanto a las construcciones hay una particularidad en esta zona que es estos kioscos que se trata de poner una foto de un ejemplo aunque no está muy no se puede visualizar tanto pero creo que eso es parte de mejorar la documentación son kioscos hechos con techos de palma que están por lo general en la parte de detrás si yo tengo una construcción en si es en cemento adelante por detrás está un kiosco que es como la práctica tradicional y es muy común en estas zonas lo mismo los baños al aire afuera de la construcción de la casa el tema de los de las zonas de cultivo aquí hay un ejemplo de las zonas de cultivo y pues falta un poco poner un poco más la descripción de por qué es la particularidad por lo general estas zonas de cultivo hay unas zonas que se modifican también incluso muchos son los patios que dan a la ciénaga entonces las áreas son diversas de diversa pues de superficie la superficie tiene áreas diversas tiene formas diversas y corresponde a usos tener en cuenta un poco cuáles son los usos locales tenemos la información de cuáles son los usos locales los productos locales y con un ejercicio un poco más detallado incluso concentrándonos en algunas zonas ya que es un área muy amplia podemos concentrar incluso en algunas parcelas en algunas zonas donde podamos trabajar con gente del lugar que podamos hacer un reconocimiento más detallado de la zona incluso no se trata de mapear todas las ciénagas sino inclusive comenzar por áreas puntuales focalizadas lo otro tiene que ver con el tipo lo que decías estas áreas que son haueyes o pozos que son más relativamente más fáciles de mapear lo que hemos hecho es crear unos presets o predefinidos en estos predefinidos que están en la aplicación que ustedes encuentran también en la búsqueda de predefinidos cuando yo voy a buscar esos predefinidos me aparecen una serie de pues de todos los que están cargados en la base de datos en la wiki en la wiki hay una sección donde ustedes pueden crear incluso predefinidos que no existan nosotros creamos dos tres tenemos tres uno hauey que está vinculando las etiquetas son varias etiquetas que y que eso faltaría ponerlo más públicamente allí más explícito si ustedes ven el hauey este preset vincula varias varias etiquetas están los las áreas de manglar que también digamos lo que se ha hecho es y eso necesita pues un diálogo con las personas que saben del tema para ver si se necesitan si no son esas etiquetas si no son y también el de cultivos de palma esos son tres presets que que hemos creado y por ejemplo le facilitan al usuario que si yo voy a hacer un ejemplo de esta área la dibujo acá entonces yo no sé qué área voy a poner aquí si esto fuera un hauey pues yo simplemente voy al predefinido que descargué que creamos para este fin y podemos crear nuevos presets simplemente si hay un cambio en el source y ya miren que en el hauey ya me vincula el nombre la descripción si es intermitente o no si es la etiqueta en este caso natural water podemos ver si está bien etiquetado o no por digamos haber cometido errores en eso y mejorarlos y como la etiqueta agua y pozo ese es el el hauey por ejemplo entonces yo ya tengo eso y no tengo que ver cuáles son las etiquetas que voy a poner allí o por ejemplo si en cambio yo voy lo mismo con un cultivo de palma o con el o con un un área que tenga manglar en este caso no hay manglares pero está unido a la al otro a la otra la parte aparte de la desembocadura que digamos en un en un momento vamos a a tener que ampliarlo hacia esa zona de la desembocadura del bajo sino pues allí es donde se están mapeando estas zonas y aquí hay una fuerte ha habido un crecimiento los cultivos de palma en esta zona entonces pues digamos también ha sido interés nuestro mapear palma en diferentes lugares hay Federico Exploradores otro usuario Open Stream Map Colombia que ha mapeado mucho los cultivos de palma entonces ahí nos juntamos con eso y digamos en este caso he creado estas tres presets para ayudar al mapeo y así podemos ir creando cosas que faciliten el trabajo y en diálogo con las personas que saben del tema entonces eso es lo que les quería como mostrar mientras hablan los compañeros y compañeras yo me voy a sentar como en un área del área de la comunidad de San Pablo que he mapeado para ver un poco gráficamente mientras ustedes hablan cómo se ha mapeado esa zona dale aquí hola estaba revisando la tarea en el Tasking y a ver el reto el reto geográfico me parece abismal es un pantano muy muy grande además estaba al punto el factor del tiempo o sea cambia estaba comparando con Max se ve distinto con Bing se ve distinto con todo se ve distinto entonces había que ahí conversar tanto con los locales acerca de bueno de cómo lo mapeamos y también de cómo sería la mejor forma utilitaria ya porque tenemos la idea de largo plazo de que esto sea utilizado para bueno para el beneficio de todo eso por un punto después también este estaba revisando el mapillari hay muy poco mapillari y debería haber mucho más más mapillari especialmente en la zona porque yo en la máquina de tal puedo ver ciertas formas pero ya en el mapillari cambia mucho el tema esto especialmente lo hago en cambio porque en el último proyecto que hicimos acá en el último evento también pasó algo muy curioso porque llegamos a reunir un equipo así multinacional de muchos lugares entonces lo que hicimos fue en Cusco teníamos un arqueólogo usado aquí también había un punto porque el arqueólogo he visto la tarea también hay sitios arqueológicos entonces el punto es este arqueólogo estaba mapeando no salía muy bien necesitaba apoyo así es así es la cosa solo entonces a través del evento nos reunimos y ya todos juntos celebramos un protocolo claro que yo estoy en Lima en Brasil no tenemos un grupo en Ucayali en Amazonía entonces empezamos con el Cusco él y una persona nada más estaba en Cusco en el terreno en campo me refiero entonces la mejor forma para generar datos actualizados que tengan en cuenta que bueno al menos nuestras fotos son muy muy antiguas y de mala calidad entonces él tomó muy 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 bueno a pillar y de la zona todo prácticamente digo o sea a ver puedo cumplir más de ocasión ¿no? ¿dónde se compra de pantalla? ¿dónde se compra un icono que está como a la derecha que tiene como un computador si tú no lo tienes o será porque no es porque yo soy edit ah no no tiene que ver creo que tienes que darle ahí sobre King Quispe clic en la izquierda tú eres administrador ah no Miguel es el que es administrador los que son cuadritos de administrador Miguel le das clic sobre King Quispe y ahí te va a aparecer Make Presentator ahora sí muchas gracias gracias Andrés no te ha visto qué bueno que estés acá gracias por estar sí muchas gracias Andrés por dejarme con mi pantalla por avisar esto ¿no? así era inicialmente la zona tenía muy poco mapillario y entonces él ya solamente estaba él y una chica empezó a romper todo 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 y eso ayudó mucho porque en la imagen los caminos no se notaban prácticamente entre la maleza entre el licho y toda la paja no se notaba el camino entonces eso ayudó demasiado literalmente además ya pudimos mapear mucho la zona había muchos sitios arqueológicos es una es una incaica entonces había muchos sitios arqueológicos y él ya como arqueólogo hizo su llama y se puso a detallar así los muros los muros ingas entonces hubo una muy buena complementación entre el trabajo remoto o sea el mapeo de acá y el trabajo en campo yo creo que acá también se podría hacer eso porque lo mismo hace un rato importante luego de eso estaba viendo hay muchas muchas casas cercanas a la tarde entonces yo creo que es es obvio que uno por lo general debe haber inundaciones acá entonces ese punto de gestión de ríos del desastre es un punto que también hemos estado sacando mucho y ahí podríamos entrar especialmente con la comunidad bueno a eso yo no sé qué decirlo mucho tú Miguel me dirás cómo es el problema de gestión del río del desastre aquí qué tan comunes y impactantes en daños son las inundaciones o las lluvias que hayan llevado a ver es una zona que crece y decrece constantemente aparte de ahí justamente surge una oportunidad para trabajar directamente con las personas de ahí y empezarlo y también por último quería hablar de acá Rudyard que era el arqueólogo que estaba en curso que movió todo prácticamente llegó a bueno Tamo Machaya es una comunidad campesina entonces él les habló les dijo oye mira tengo esta idea que soy arqueólogo que soy de aquí te puede ayudar bastante principalmente por las áreas de cultivo porque tus áreas de cultivo no estaban mapeadas ellos querían saber cuánto más o menos más cuadrado tienen de papa de dama y bueno él fue se reunió con los comuneros de la comunidad y ya firmaron hicieron un documento todo bien formal entonces inclusive la comunidad les ayudó con gente estos caminos por ejemplo los caminos de Mapillari no muchas veces lo hizo solo lo hizo acompañado ustedes sabrán de caminos muchas veces agreste son montañas de más de 3.000 metros entonces son agreste y ya por eso iban con gente entonces ahí significa una oportunidad porque a partir de la de una reunión con la comunidad directamente si es una reunión muy de comunidad y siempre se preserva el riesgo ahora ya están ya están viendo bueno ahora el proceso va en en la etiquetación de áreas de cultivo con este ya en campo también y por último lo de griega que me ha notado que es un sitio de valor geográfico histórico todo este yo creo que pueden abrir la ventana bueno hay colegios en la comunidad hay no creo que hay universidad bueno tampoco sé el problema de internet no sé qué tan internet haya aquí espero que no bueno porque por ejemplo nosotros acá en Perú también queríamos entrar a hacer un proyecto en la amazonía entonces el internet nos tiró al piso todo no tuvimos que usar allá el pey pero así entonces recortó mucho las posibilidades pero me parece que aquí justamente por el valor histórico de la zona y el sentimiento de identidad que pueden llegar a tener las personas de aquí se pueden entrenar a lo mejor una política ya educativa al respecto de esto con uso de Wikimedia y Wikipedia no sé ustedes imagínense a los niñitos elaborando bueno aportando no de cierta manera obviamente no van a cartografiar no como se cago con la accesibilidad pero sí es importante para dejar una huella de lo que se está haciendo como memoria histórica del proyecto y es para atar vínculos para atar nudos y ya a futuro esto que vaya creciendo ya se forma a lo mejor una comisión dentro de la comunidad y ya haya más oportunidades y se puede hacer más cosas genial muchas gracias tú podrías poner el enlace que nos compartiste ahorita lo que mostraste de la documentación que hicieron y ese proceso para conocerlo por favor muchas gracias quien bueno yo no sé yo creo que no sé qué piensas miguel pero creo que ya es momento de que vayamos cerrando siempre siempre llevamos ya dos horitas aquí yo tengo ya hambre en Colombia son la una entonces bueno ya no sé son las 15 acá tú ya almorzaste tú ya almorzaste y en México a las 12 y aquí la costuma al almorzar a las 12 entonces todavía a mí todavía me da hambre a la hora colombiana mi estómago todavía está con la hora colombiana en todo caso les agradecemos mucho a todos por haber estado aquí espero que hayan pues aprendido disfrutado también de esta de esta sesión de este espacio muchas gracias a Miguel muchísimas gracias por por habernos brindado un poquito de tu tiempo también para compartir esto que están haciendo yo pues personalmente sí bueno el tiempo que me pueda dedicar también quiero estar como mucho más activa en esta en este en esta tarea en el proyecto en general invito a las personas que estén interesados también en participar más activamente a contribuir no solamente editando sino también como lo hizo que por ejemplo aportando información sobre que cómo se ha hecho en otras partes sobre ideas de cómo se podrían de pronto abordar algunos elementos necesarios entonces pues esa es la idea de que creemos estos espacios dentro del cafecito de JobMappers también de que ustedes presenten lo que están haciendo de que traigamos proyectos situaciones en las que podemos también aportar en las que hay también un rol importante de mapo abierto y de los datos abiertos para que pues todos nos notamos bastante y todos también podamos aprender y seguir pues abordando otras cosas pero con elementos que nos comparten como comunidad ¿cierto? entonces pues quería pedirles a otras personas también si te parece Miguel que tomemos como una fotito pues para colocar también en las redes y que quedemos también con el compromiso pues no sé cómo lo lo quieras plantear si nos vinculamos a el al grupo de Telegram y nos lo dejas ahí en en el chat público o ya en comunicación pues hacemos como otro evento de Mapatón y nos dedicamos ya a mapear un poco más los que quieran mapear con nosotros no genial o sea yo estoy abierto digamos aquí vamos a seguir para el caso puntual del día de hoy vamos a seguir en casa abierta esperando que vengan más personas o nos trasladamos otro espacio donde va va a haber otras personas convocadas y yo voy a estar abierto hacia alguna duda alguna inquietud o alguien quiere mapear conjuntamente en las horas de la tarde un ratico vamos a estar abiertos lo que está ya les acabo de compartir el grupo de Telegram y la lista de correo como ustedes quieran contactarse igualmente pues podemos si a ustedes les parece podemos programar jornadas de mapeo nos inventamos formatos nos inventamos maneras podemos eso pensar por ejemplo cosas puntuales para resolver estas inquietudes que salieron hoy y poder darles continuidad en un corto tiempo o sea durante este mes o poder podamos pensar otra jornada irle digamos seleccionar un área invitar algunas personas que sean habitantes del área y que podamos por ejemplo dialogar y mapear hablando un poco de lo que ellos están viviendo observando que nos ayuden de alguna manera se me ocurría que podría ser de alguna manera como nos invitaba Kim entonces bueno pues hay abierta a que podamos le dice Kim Kim perdón Kim bueno listo no me parece pues de mi parte pues no seguimos ahí en contacto y pues ya saben chicos tienen el grupo de Telegram entonces invito no sea a las personas que quieran activar la cámara para que nos hagamos una fotito antes de cerrar y ya podamos concluir no nos dejen solos por favor Kim habla tranquilo si quieres tienes la mano levantada dale mi batería está solamente en un por ciento entonces ya voy a quedar bueno ahí voy uno dos tres para la foto un dos tres foto uno dos tres quien venga para la foto su pelo su pelo está muy hermoso hoy me ha gustado muchísimo estás muy guapo un por ciento de batería uno dos tres foto listo bueno muchas gracias a todos muchísimas gracias ha sido una una reunión muy buena bueno estamos en conversaciones estamos en contacto y muchas gracias por estar presentes aquí Chaito gracias gracias feliz almuerzo gracias hasta luego chau andrés gracias gracias Gracias.